La soja muerta se cayó esta mañana Con el dolor y el labio caer La soja muerta se cayó esta mañana Con el dolor y el labio caería Y yo te quería C'est una canción Que nos ressemblent Ceux qui s'aiment tout doucement Sin hacer ruido Y la mer es fácil 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 Y la corrupción Gracias.